Sálvese quien pueda, que ahí viene la aplanadora Ella es la más bonita del barrio, por ahí están suspirando todo Nadie resiste sus encantos, porque cualquiera vuelve loco Ya a mí me da pena con ellos, porque aquí eres a uno solo Y aunque prometan darte el cielo, conmigo es que ya quieres todo Y enamorado de Tora, pero yo soy el chacho, soy la aplanadora De incluso enamorado, yo soy el que la mata, que mía la vuelve loca Y si no tiene nada, soy lo que le provoca Y es la mujer más linda del planeta, que ninguno se meta Porque pierde, porque es mía, solo mía Como es linda la persiguen, pero como ella se desvive Soy de ella y ella es mía, solo mía Y enamorado de Tora, pero yo soy el chacho, yo soy la aplanadora De sus enamorados, yo soy el que la mata, que mía la vuelve loca Y si no tiene nada, soy lo que le provoca Y enamorado de Tora, pero yo soy el chacho, yo soy la aplanadora De sus enamorados Y la aplanadora Y la aplanadora es usted, compadre La aplanadora ha marchado No quedó nada de la oposición Autonadadora ha marchado Con su peine, en su casita, mi delano ha marchado Y con su Yo soy el más afortunado Porque mi novia es la más bella Y si otro por ella está bloqueando Sepa que soy el dueño de ella Piensa que ella va a dejarme Pero está muy equivocado Ese amor no lo ataja a nadie Porque los dos estamos tragados Y enamorado de sobra Pero yo soy el gato Yo soy la planadora Jesús enamorado Yo soy el que la manda El cielo vuelve loca Mi no tiene nada Y lo que le provoca Y es la mujer más linda del planeta Que ninguno se meta Porque pierde, porque es mía, solo mía Como es linda la persiguen Pero como ella se desvive Soy de ella y ella es mía, solo mía Y enamorada de sobra Pero yo soy el gato Yo soy la planadora Jesús enamorado Yo soy el que la mata El cielo vuelve loca Piqui no tiene nada Soy lo que le provoca ¡Juro! Yo enamorado de sobra Pero yo soy el gato Yo soy la planadora Jesús enamorado Mi gente hermosa de Piquiño Quedamos comprometidos con ustedes Aquí en esta tarima Amanecemos la próxima vez Que nosotros vengamos Alcalde nos deja el cierre Que vamos a tocar son tres horas Porque si hay tierra en Magdalena Oñatiste es Piquiño Y ahora viene Zuleta por encima Pero Oñate es Oñate A todos ustedes Pedirle a Dios que me los bendiga Que esté siempre con ustedes Y que disfruten de la fiesta De la Virgen del Carmen A todas estas lindas mujeres Que nos acompañan esta noche Besos y a los hombres Un abrazo fuerte Javier Mata Rey Vallenato Jorge Antonio Oñate Gracias Oye puro minito lindo Producciones Tota bella Gracias Oye puro minito lindo